already good morning everyone and welcome again to la escuelita del teacher vamos a empezar con una nueva clase hoy en la clase pasada de esta método estuvimos viendo el verbo vi el verbo vi en preguntas se acuerdan what is your name what's his name what's her name si es mujer what are your name si son ustedes what are their names si son ellos ok decíamos que es de él de ella yours y estudio o de ustedes y de ellos vamos a ver si se acuerdan un poquito trabajamos en esto y también este vamos a hacer una pequeña probita con esto so last time we met we worked on this one right here this part which is exercise a remember what we say number one maria is a student her last name is gomis her last name is gomis because es mujer is a woman you know maria is a woman so maria es una mujer por eso her last name is gomis la hora dijimos también miss peters is our teacher or miss peters are our teacher dijimos miss peters is our teacher porque ella es she is our teacher she is ella es nuestra maestra she is our teacher so miss peters is our teacher her first name is linda her first name su nombre de ella su primer nombre es linda de ella y como es de ella el nombre entonces es her por eso her first name su nombre her car su carro de ella her house su casa de ella her todo lo que es de ella es her y luego sus cosas ya decimos el nombre de lo que le pertenece all right my name is jason what's your name muy bien vamos a ver te voy a dejar que hagas la 4 la 5 y la 6 te voy a dar unos segundos dale ok creo que ya tuvimos suficiente tiempo vamos a checar lo vamos a hacer el análisis ok creo que ya tuvimos suficiente tiempo vamos a checar lo vamos a hacer el análisis anna en bruce are students porque son dos porque son dos porque son dos porque son dos their teacher es miss brown porque es su maestra de ellos entonces si algo es de ellos es their their car el carro de ellos de ellos their car their cars car carros de ellos de ellos de ellos invariablemente no cambia si tienes una cosa o si tienes muchas cosas entonces their car como their cars their house como their houses pero anna en bruce are students their first names their first names are muy bien their first names are yoko en ricardo hello everyone i miss díaz i'm i'm miss díaz dice ella hello everyone i miss díaz what are your names de ustedes excelente bueno ya lo habíamos visto esto ahora quiero que ustedes hagan el de abajo solito les voy a dar unos segundos también vamos vamos a ver no sé si notaste pero si notaste que bueno vamos a empezar vamos a trabajar en esto este si te fijas aquí está una picture aquí está una picture de este maestro recibiendo a los alumnos ya te fijaste ahora hay bueno es basada en esta en esta conversación que están teniendo ellos hello what is your name please le dice él hey ahí está what is your name please y ella que dijo my 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 name is Pam my name is Pam o sea mi nombre es Pam Pamela ah vuelve a decir él and what's your what's your last name Pam cuál es tu apellido what's your last name my name is Nelson mi apellido es Nelson muy bien vamos bien what is your name please my name is Pam and what's your last name Pam my last name is Nelson ok la que sigue ok and your name What is your name? Ok, and what is your name? Contesta ella. Ja. Y añade. My family name is Lee. Como ya sé que me vas a preguntar nombre y apellido, yo me adelanto. What's your name? Ja, my family name is Lee. My family name is Lee. Ok, recuerda bien que podemos decir what is, que es lo mismo que si decimos what's. Ok, nada más que contraído. What is es lo mismo que what's, pero se leen diferentes. Una cosa es leer what is your name, pero what's your name? Como aquí, what's your last name? What is your name? What is, what's your, recuerda eso, ok? Entonces vamos a tomar eso en cuenta para la siguiente ocasión. Esta era una pequeña pruebita. Vamos a ver si en la próxima te acuerdas. Si no, todo lo que tienes que hacer es regresar a la clase anterior, el video anterior, creo que es el video 7. Y ahí le das un repaso y luego ya continúas con esto. Ok, vamos a ver esto ahora. Es muy importante cuando aprendemos inglés saber el alphabet, saber el abecedario. ¿Por qué? Pues porque de ahí parte mucho de las pronunciaciones que tenemos. Tienes que darte una cuenta, que tienes que darte cuenta que las palabras, las letras tienen un nombre, pero también tienen lo que algunos llamamos un sonido madre, un sonido original. Ok, que cambia, por ejemplo, la primera letra es la letra, su nombre de la letra es A, como A, B, si, esta letra se llama A. You know, so, what's the name, A, what's the name, B, what's the name, C, ok, pero su sonido madre, su sonido original, en este caso sería, oh, oh, como que viene de aquí del estómago, si, como cuando te dan un golpe, oh, 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 como, como en esta palabra, look, look, look at this, como la palabra, muy famosa, Apple, por eso es Apple, Apple, o sea, la letra se llama A, pero no decimos Apple, entonces, la letra se llama A, pero se pronuncia A, entonces, la letra tiene un name, pero también tiene un sound, the name is A, the sound is A, ¿qué puede cambiar? You know, entonces, por esto es Apple, sin embargo, existen unas palabras, como la de enseguida, que se dice Apex, so, es importante conocer el nombre de la letra, porque aquí, la letra, la primera letra se llama A, y la palabra es Apex, so, te diste cuenta de algo, ya lo descubriste, en ocasiones, la letra dice su nombre, y en ocasiones, la letra dice su sonido original, como, oh, pero Apex, ok, entonces, va a ir cambiando, ya poco a poco, bien denotando eso, vamos a ir notando que todas las letras tienen un sonido, ¿verdad? Diferente al nombre, vamos a escuchar el nombre de las letras, listen, listen, and repeat, listen and repeat, please, ok, so, escucha y repítelo, alright, please, so, I want you to, I want you to check, um, the sound, vamos a ver, vamos a ponerle este, vamos a bajar estos de aquí, porque estamos trabajando con esta, vamos a ponerle un poquito más arriba, para poderte poner el sonido, y voy a borrar también, estas palabras, para que no nos estorben, alright, acuérdate que todo esto lo hacemos en vivo, ok, para, para que tú también tengas tu, tu experiencia completamente en vivo, ok, so, let's, let's go ahead and do it, um, I'm gonna play the sound, listen and repeat, ok, ok, si no, súbele el volumen, porque a veces no se escucha muy bien, go, vamos a ver, ¿Cómo se escucha? Page eight, exercise one, the alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All right, very well. Muy bien. Excelente. So let's go ahead and do it again. Repeat. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ahora quiero que notes lo siguiente. Pon atención, mucha atención a esto que te voy a poner. Esta letra de aquí, la letra B se pronuncia, o sea, el nombre es diferente a la otra letra. La letra B es labial, es B con los labios pegados. B, B. Pero esta letra es dental, es la B con los dientes de arriba, mordiendo un poquito el labio de abajo. De ahí viene y decimos V. O sea, no es lo mismo decir, le dicen B que decir V. B. Desafortunadamente, todos los que tenemos el, muchos de los que tenemos, perdón, el idioma español, castellano, no tenemos, no hacemos una diferencia entre B y V. Entonces es lo mismo decir vaca. Siempre dices, mira una vaca, pero no existe una vaca. Existe una vaca. Sí, pero no estamos acostumbrados a ellos a pronunciar bien las cosas. Por eso cometemos los errores que cometemos y por eso muchos no pronunciamos bien el inglés. Porque siempre está, nuestra mente ya está aquí vaca, 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 en lugar de vaca. No es lo mismo decir Víctor. Mira ahí viene Víctor con Víctor. Ahí viene Víctor, Víctor, Víctor. Te oye raro, pero es, es como debe ser. Víctor. Igual la, 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 la D, la letra D de ellos es muy suave, ¿no? La letra, apréndetelo, en la letra D es de dedo, dado, dime, di, di, ok? Y tampoco, este, vayas a confundir esta que te voy a poner enseguida, que es la letra G con la letra J, ok? Hay mucha confusión entre G y J, pero es muy diferente decir G a decir J, ok? La letra G y J. Acuérdate de esas dos letras, ok? G y J. Alright? So, esta letra también, esta letrita de aquí, la letra M, contra la letra N. Esta es larga, como que sonido largo, M. Y luego N, es corta. M, N. Por eso hay unos, ya le voy a hacer este, le voy a hacer propaganda a unos chocolates muy famosos, M&M's. ¿Te acuerdas M&M's? ¿Sí? Esos que se escriben M y luego el, este símbolo, ok? Ese símbolo que es el símbolo de el I, conjunción I, este símbolo significa and, ok? And, entonces cuando lo dices rápido decimos M, and, M. M&M's. 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 M Ok, se llama I, I, pero sonido madre E, como Elephant, Elephant, F, como en Feralize, igual es la misma, Franda, Frondo, etc. Ok, o sea, aprende primero todos los, los nombres de las letras, the alphabet, all the names of the alphabet, please learn them first y luego vamos a trabajar en, en una ejercicio para ver este, si ya te los aprendiste. Ahorita lo único que quiero que veas como lo usamos en conversaciones, you know, vamos a escuchar esta conversación de estos chicos, yes, y vamos a escucharlos, te lo voy a poner el sonido, listen to it carefully, ahí va, alright, so listen. Hello, my name is Donald Wang. How do you spell your first name? D-O-N-A-L-D. And how do you spell your last name? W-A-N-G. Alright, so, now watch. How do you spell your first name? How do you spell your last name? Alright, so, bien sencillo. Hello, my name is Donald Wang. Y le pregunta, how do you spell your first name? First name Donald. D-O-N-L-D. D-O-N-L-D. And how do you spell your last name? W-A-N-G. Sí, sí, y lo que preguntamos es, how do you spell, how do you spell your first name? How do you spell your last name? Tu nombre y tu apellido. How do you spell? Mira, te voy a dejar esto de tarea. Trata de trabajar con estos de aquí. Aquí tenemos varios nombres. Pregúntate a tú en el espejo, ¿verdad? Hey, my name is John, John Evans. Y how do you spell your first name? J-O-H-N. And your last name? How do you spell your last name? E-V. Recuerda que es V. E-V-A-N-S. Tenemos a Cindy Douglas. Tenemos a Antonia López. And Richard Wu. Prácticalos tú. Y la próxima clase te voy a poner un pequeñito examen, un pequeñito ejercicio, ¿vale? All right. Take care, folks. Very good. Thank you very much for being with me. Muchas gracias por estar conmigo otra vez. Y estudien mucho, aprendan mucho, practiquen mucho. Miren todos los videos que estamos poniendo. Y no se les olvide seguirnos en Facebook en la escuelita del Teacher. Con mucho cariño les traemos esto. Y les seguiremos trayendo con mucho cariño. Okay, take care. No se les olvide darnos like también. Y suscribirnos y pasen la voz para que más aprendan también. Porque, cuérense, el inglés es lengua franca. Y es el idioma internacional de negocios. Todo el mundo lo necesita y todo el mundo lo va a necesitar. Take care, folks. Bye, bye.